Sátil, el de los palos, emoji, el de la berenguena Se los mamán a Drácula, que creyeron que me confundían A Drácula, me vieron de frente y se devolvían A Drácula, por donde paso dicen el turpén A Drácula, Drácula, Drácula Se los mamán a Drácula, que creyeron que me confundían A Drácula, me vieron de frente y se devolvían A Drácula, por donde paso dicen el turpén A Drácula, 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 Drácula Drácula, ay, ay, se los mamán Ay, 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 Drácula, Drácula Ay, 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 se los mamán Soy el arca del movimiento y lo tienen que entender Se ponen a llamar al diablo y de frente no lo quieren ver Le gusta chismutir entre coro con faldita de mujer Cuando sienten la presencia de Jambota o el brazo en la que ver Yo no tengo para con estos ratones Que paraguas en ti si me crian tres tiguerones De las joyas con sicarios verdaderos calentones Ustedes son aqua que no corren ni por los contene Saben lo que les conviene, la mano mienta es mi nombre Los muchachos se callan la boca cuando hablan los hombres Dile que la corrieron, pero ¿dónde? Ah, espérate que son los más delincuentes Porque andan viendo blones maricones Yo no tengo para con estos ratones y maricones Yo no tengo para con estos ratones y maricones Yo no tengo para con estos ratones Que paraguas en ti si me crian tres tiguerones Drácula, ay, 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 se lo maman Ay, 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 Drácula, Drácula, ay, ay, se lo maman Ay, 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 Drácula, Drácula, ay, ay, se lo maman Ay, 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 Drácula, Drácula, ay, ay, se lo maman Ay, 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 Drácula Enemigos no hay problema, amante del gatillo A ese pollo gringo, sacale el galillo Como yo te explico, sin puca yo brillo Se lo maman a Drácula, abre aquel gatillo Con playa de mentira, arena y caracoles. Pa' la popola tuya, tengo los mentoles. Búscame la sasa y el mole que le trollen. Tengo el talento, yo brillo más que un role. Con playa de mentira, arena y caracoles. Pa' la popola tuya, tengo los mentoles. Búscame la sasa y el mole que le trollen. Tengo el talento, yo brillo más que un role. Se los mamán a Drácula, que creyeron que me confundían. A Drácula, le vieron de frente y se devolvían. A Drácula, hoy donde pasó, dicen el Torpen. A Drácula, a Drácula, a Drácula. A mi me dicen el mole, mole, mole Yo soy la Paramellale Music La Company Versátil, el de los palos, emoji El de la berenjena, Chris, el pastor de RD, Jeffrey, el paraguas, pa' que no te mojen.